Sí, yo creo que fue un partido... Fue bueno dentro de las aspiraciones de los dos equipos, porque los dos trataron de ganar el partido, fue más eficiente el cuadro local. Yo creo que esto cambia todo. A los cuatro minutos que un jugador se va expulsado, se cambia, yo lo dije, el trabajo en la semana, el esquema. Tiene que el técnico quizás hacer modificaciones. La infracción es clara de Camarda. Para mí sigo insistiendo que no hay ninguna intención de poder golpear a su compañero, pero creo que en ese aspecto Cabero lo ve de otra manera. Se empiezan a juntar los hombres en el segundo tiempo. Esa conexión es muy buena. Sobe con guerra, guerra con Bandes. Bandes que se conectan en la última jugada con Adrián Cuadra y eso es muy bueno. Esa habilitación de Cuadra sobre el chino Bandes es muy buena. Y después que ya me imagino que venía fijándose que venía saliendo el portero a barca y con un balón remate cruzado, el chino Bandes marcaba el primero del partido. Solo felicidad en el cuadro Puma. Minuto 87, un lateral mal servido por la gente de San Marcos de Arica. Cuadra que habilita a Guerra y Guerra que hace eso. Fenomenal el pase. Hacia Mauro Quiroga que había entrado hace unos minutos atrás. Un hombre que venía debutando el día de hoy, que lo trajeron para poder aportar, que lo trajeron para poder hacer goles. Y no tiene problema dentro del área de controlar ese balón y de poder finiquitar como lo hacen los goleadores. Con mucha calma. Y el comandante marcaba el 2 a 0. Pero como tú lo decías, Orlando, faltaba lo último. Un buen centro de rojo por el sector izquierdo. No pueden conectarla los defensores. Y Gauna que desde atrás toca ese balón. Y nada puede hacer Fabián Cerda. Le da un poquito de cuota de ilusión al cuadro visitante. Faltando muy poco, pero no lo alcanza para poder conseguir el empate. A pesar del descuento de Gauna, lo termina ganando 2 a 1 el cuadro Antofagas. Ante 2.127 espectadores.